Cuando hay sol en la mañana y es que de toda la fiesta se formará la contienda Vamos a bailar y brincar, cuando esté de madrugada no te tomes una siesta, todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Que empiece la garabía, comenzó el cantador Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos abriendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol La cadera sube, bailando en el suelo sube, baila fuego hasta que sube Oh, 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 iete, te, po, po Que empiece la garabía, comenzó el cantador Oh, oh, iete, te, po, po Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Que empiece la garabía, comenzó el cantador Oh, oh, iete, te, po, po Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos abriendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Que empiece la garabía, hasta que salga el sol Gracias por ver el video.